Por fin se ha estrenado la tercera temporada de Chao de Cuphead Nos trajo muchas sorpresas Conocimos más sobre el diablo y el pasado de la señorita Calis Los últimos tres episodios fueron enfocados en ella Descubrimos que murió al ser atropellada por un camión Y como toda su vida se la pasó estafando a personas Terminó en el infierno Pero hizo un trato con el diablo La devolvería a la vida a cambio de cumplirle un favor cuando él lo necesite Y así lo hace Tiempo después el favor que le pide el diablo Es engañar a los hermanos Taza para que le sean su alma O de lo contrario ella morirá Así que para acabar con ella la reta a un duelo de baile Para demostrar quién es el mejor Si gana le quitará su vida Pero si pierde la dejará en paz de una vez por todas Al final el diablo logra ganarle Pero Cuphead interfiere retándolo a un piedra papel o tijera Si el diablo le gana podrá acabar con Calis Y llevarse el alma de los hermanos Taza Pero si Cuphead gana Dejará a los tres en paz El diablo acepta Y el suertudote de Cuphead le gana al diablo Ahora sí dejará en paz a los tres amigos Ya no los volverá a molestar Y después de que pase un mes de la derrota del diablo Vemos que Cuphead, Mugman y Calis Observan que el diablo ha abierto un casino en la ciudad Así que Cuphead rápidamente decide ir a jugar No aprendió nada Es aquí donde termina la serie Esto nos lleva a pensar que el juego de Cuphead Es la continuación del show Es decir, el show es una precuela Porque cuando Cuphead entra al casino Es donde comienza el juego Así que ya sabemos lo que sucederá Cuphead y Mugman entrarán al casino Y debido a la ambición de Cuphead Ambos perderán sus almas apostando Pero para evitar que se las lleve El diablo les ofrece un trato Si le llevan las almas de todos los deudores Dejará a los hermanos en paz Así que ambos se encaminan con cada deudor De la isla Tintero para vencerlos Y entregarle sus almas al diablo Si deciden hacer una nueva temporada Lo más seguro es que los nuevos episodios Ahora sí estén inspirados totalmente en el juego Algo que los fans habían pedido desde el principio Donde veamos a los hermanos Taza Enfrentarse a cada uno de los jefes Que no pudimos ver en las tres temporadas ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver más episodios de Cuphead? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.